Rodrigo, arquero de San Gregorio, que ganó y se mete a las semifinales de la Copa de Plata. ¿Cómo andas? ¿Buen día? ¿Todo bien? Buen día, ¿todo bien? Ustedes, la verdad que linda mañana para jugar al fútbol con la barra ahí del pueblo. Golearon, ¿cómo lo viste al equipo? ¿Te gustó? Sí, pegamos los momentos justos, las que tuvimos las mandamos a guardar y bueno, y atrás hicimos un buen trabajo, donde tuvimos sólido. ¿Cómo sobrellevaron todo este tiempo de parate? Fue bravo, porque siempre laburaba entre la semana, esperar llegar al fin de semana a jugar con la barra, y bueno, tratamos de jugar lo antes posible, y bueno, esta pandemia nos tiene a mal traer a todos. ¿Pudieron ser algún amistoso? ¿Pudieron moverse? Sí, se movieron, sí. Yo no pude estar, digo, yo me sumé ahora con la barra, digo, pero los gurí se movieron un par de fines de semana, sí, pero viste que no es lo mismo. Traer el trajín de todo, fin de semana tras fin de semana, a jugar cada tanto. ¿Sos nuevo en el equipo? ¿Cómo te recibieron? No, la verdad, de la mejor manera, a todos los conozco ya del pueblo, digo, y bueno, soy nuevo y me vine con un triunfo. Y hoy ganan la Copa 14, pero ya se viene también lo que hace el comienzo de la Liga Atlántida. ¿Cómo ves a San Gregorio para la temporada 2021? Sí, sí, sabemos de eso, que vamos a estar a doble competencia, digo, y bueno, nosotros le vamos a dar pelea a todos, no somos favoritos, pero le vamos a morder a todos. Gracias, que tengas un buen día y felicitaciones con la victoria. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes que hacen posible que esto se juegue y vamos arriba.